Atención, ¿qué hay detrás de la captura del exmarín de Estados Unidos en las zonas de refinerías en Venezuela? ¿Llegarán los buques cargados de gasolina a Venezuela desde Oriente Medio? A un espía estadounidense, espiando en el estado de Falcón las refinerías de Amuay y de Cardón. ¿Qué acciones tomará el Comando Sur para evitar que llegue ese combustible para abastecer al país petrolero? Pronto viajaré a Irán a abrazarlos. Iremos a la Comisión Mixta de Alto Nivel a firmar documentos de acuerdos en la cooperación energética, en la cooperación financiera, en la cooperación militar. Nos quieren asfixiar aquí en la yugular. Este es un barco iraní, el barco no tiene, el nombre se lo borraron para que lo identifique. Este es un barco iraní que estamos acabando de atacar aquí en José, cargado con, estamos calculando que tiene un millón de barriles de gasolina. Es inminente la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Las fuerzas del régimen de Maduro dieron de baja a 1.611 personas en el primer semestre de este año. La oposición al régimen de Nicolás denunció nuevas maniobras del equipo del Hezbollah para aumentar su influencia en Venezuela. Haciendo negocios con Hezbollah, que tarde que el examen sigue ahí, Diosdado Cabello, Cilia Flores, en este negocio también están metidos con Hezbollah. 3.000 militares custodian la Amazonía por orden del presidente Bolsonaro. Es posible que se haga una destitución del presidente Vizcarra en Perú. No voy a renunciar, yo no me corro. Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio. Bienvenidos, váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de todo lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Arrancamos la información, recuerde su like es importante para nosotros. Nicolás Maduro está siendo desmentido por el mismo chavismo, por la captura del marín estadounidense. Están todas las pruebas, las fotografías, los videos. Un ex ministro de Hugo Chávez, que pertenecía al área de alimentación del gobierno, aseguró que no tiene razón de ser de que haya personas norteamericanas que vayan a hacer algún sabotaje a las refinerías porque ellas no funcionan en Venezuela. Este espía es un marín que estuvo prestando servicios como marín en bases de la CIA en Irak. La implosión social, que está a punto de desatar otro grave problema en Venezuela por falta de gasolina y nivel económico para poder comprar comida en el país petrolero. El marín fue detenido por las autoridades de Venezuela, pero al parecer buscan culpables, por ejemplo, al ciudadano norteamericano para justificar el problema de la falta de gasolina en Venezuela. Se le capturó con armamento pesado, armamento especializado. Se le capturó con gran cantidad de dólares en efectivo, gran cantidad de dólares y con otros elementos. En las próximas horas es muy inminente la llegada de buques con gasolina desde Irán y desde Estados Unidos. Están vigilando este proceso, el Comando Sur y la Casa Blanca, la cooperatividad entre Irán y el gobierno ilegítimo de Nicolás para tomar determinaciones y hacer valer las sanciones impuestas desde los Estados Unidos a las dos naciones socialistas. Este es un barco iraní que está acabando de llegar aquí a José, el criogénico de José. Debe de tener sobre el millón de barriles de gasolina, millón de barriles de gasolina. No le quitaron el nombre de la popa. Luego de la no participación de la oposición que dirige Juan Guaidó y el resto de partidos políticos que buscan un gobierno de transición en Venezuela, toman mucha fuerza política en el país. Según la encuestadora Delfo, de la popularidad del gobierno ha bajado y el índice de participación en las elecciones de los votantes será de un 27% el próximo 6 de diciembre. De nada sirvió la intermediación de Enrique Capriles en las elecciones que son catalogadas como un fraude en Venezuela. De otra parte, mucha atención. El periodista Nelson Bucaranda en las últimas horas aseguró que se alista la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos de América. La fecha al parecer sería este lunes. La extradición del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, para que cante y suelte la sopa de lo que sabe de los negocios de Nicolás en el mundo entero. Los diversos cuerpos de seguridad de Venezuela son responsables de al menos 1.611 decesos registrados durante el primer semestre del año, según una investigación difundida este domingo por organizaciones no gubernamentales que contabilizan estos como decesos presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los cuerpos policiales y militares de Venezuela dieron de baja a 1.611 personas en los primeros seis meses del 2020, un promedio de nueve personas por día. La mayoría de los afectados fueron jóvenes pobres entre 18 y 30 años de edad, dice una nota de la prensa del programa venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos Provea. La influencia de Oriente Medio y el grupo del Hezbollah en América Latina es cada vez mayor, en gran parte gracias a los nexos que mantiene desde hace años con la dictadura venezolana. Estados Unidos y la comunidad internacional denuncian la advertencia que esta relación puede representar para la región. Vanessa Niuman, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido, advirtió que el movimiento extremista libanés pretende tomar el manejo del gobierno bolivariano. En el marco de un conversatorio virtual en el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y el Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos, Juan Germán Rocio, la funcionaria también hizo el llamado de que el país de Rohan y el Hezbollah están reclutando simpatizantes para continuar afianzando su presencia en suelo venezolano y desde allí se van a expandir a otros países. La embajadora del gobierno interino de Guaidó denunció por su parte que uno de los principales objetivos del grupo libanés es tomar el manejo del gobierno venezolano. Esto, reconoció, estaría generando algunas preocupaciones entre la cúpula chavista. En esta línea, recordó que Tarek Elisami, ministro del petróleo del régimen de Nicolás, es el hombre que tiene los nexos directos con los grupos financiistas del Hezbollah. Tarek es como un principito y su esposa una princesita. Le tienen mucha confianza. El secretario general del Hezbollah declaró que si Tarek fuera el presidente de Venezuela sería bueno para Hezbollah. Newman explicó que las células del Hezbollah que se encuentran en Venezuela no están en el país para llevar a cabo arremetidas, sino para tomar el control, robar el poder del Estado y para hacer y deshacer. El mes pasado, el presidente colombiano Iván Duque denunció que la dictadura de Nicolás busca adquirir misiles de mediano y largo alcance y hay información de organismos de inteligencia internacional donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través del país de Rouhani. La información es que todavía no han llegado. De otra parte, mucha atención. El ministro de la Defensa de Brasil, Fernando Acevedo E. Silva, consideró este viernes conveniente que las Fuerzas Armadas de Brasil continúen en la Amazonía para prevenir incendios y dijo que en las condiciones climáticas actuales es posible que la presencia de los militares se prorrogue durante un mes más. Acevedo señaló que en breve se van a tomar decisiones al respecto luego de una reunión que se estuviera con el presidente Jair Bolsonaro para tratar el tema. Vamos a reunirnos hoy con el presidente de la República para mirar si es necesario prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en la Amazonía o no, aseguró el ministro a los periodistas en el marco de la jornada 16 de la Conferencia de la Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana realizada en Río de Janeiro. De acuerdo con Acevedo, los expertos proyectan que en el mes de septiembre sea igual o más rico en agosto, por lo que señaló que las Fuerzas van a permanecer y esto será conveniente para el país. Durante los 29 días de presencia de las Fuerzas Armadas en la Amazonía, los militares han combatido a más de 500 brotes de incendios incautados 50.000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente, según explicó el ministro en el evento. Esas son las preocupaciones y una prioridad de las Fuerzas Armadas de Brasil, no de ahora sino de todo el tiempo. La Amazonía brasileña registra en agosto pasado 30.900 focos de incendios, cifra que prácticamente triplica la del mismo mes del año pasado y es la peor de la última década, según el Estatal Instituto Nacional de Pesquisas Especiales. En el acumulado entre enero y en agosto de este año se registraron en total 46.825 focos de incendio, un 11% más respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la sequía, las altas temperaturas y en gran parte por la deforestación causada por el hombre. Las imágenes de los incendios calcinados enormes, extensiones de cobertura vegetal, dieron la vuelta al mundo y han generado una ola de indignación a la comunidad internacional y a las ONG que acusaron de desastre a Bolsonaro por su retórica ambientalista. Esa reacción internacional fue criticada por Acevedo, quien dijo que Brasil ha sido objeto de una propaganda negativa que no corresponde con la realidad y aseguró que la mayor selva tropical está preservada. No tenemos ninguna preocupación en el bosque nativo, dijo Acevedo Silva, quien señaló que en este momento la preocupación se concentra ahora principalmente en el norte del estado de Mato Grosso y en el sur para ambos en la región amazónica. Mucha atención, la Fiscalía peruana allanó las viviendas de los asesores de Martín Vizcarra en medio del proceso de destitución. Mientras el presidente enfrenta una moción de censura del Congreso, varios de sus colaboradores son investigados en la causa por corrupción abierta por la contratación de un cantante. Fiscales, policías peruanos allanaron este sábado las viviendas de funcionarios investigados por supuestas irregularidades en la contratación de un cantante, caso por el cual el Congreso busca destituir al presidente Martín Vizcarra, informó la Fiscalía. Los registros se llevaron a cabo en ocho inmuebles investigados y testigos en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisnenos. Carvalido, como proveedor del Ministerio de Cultura, dijo en el Ministerio Público en un comunicado. El Congreso aprobó el viernes someter a juicio de destitución por incapacidad moral a Vizcarra acusado de instigar a sus colaboradores a mentir sobre la contratación del cantante. Una de las casas registradas es la de la secretaria general de la Presidencia peruana, asistente personal de Vizcarra Miriam Morales. La funcionaria más cercana al mandatario fue investigada por este caso. También fue allanado el domicilio de un asistente del despacho presidencial, Karen Roca. Tanto Morales como Roca son figuras claves en controvertidos audios grabados a escondidas en los que se escucha a Vizcarra hablando sobre el escándalo e incitándolas a mentir. Dichos audios son la base de la acusación por la que el Congreso inició el proceso que podría desembocar en la destitución de Vizcarra el 18 de septiembre cuando voten 130 legisladores.